Voy de espaldas al sol Mientras caen los pedazos Sobre esa sombra que soy Que los va devorando Voy buscando atracar En un puerto de abrazos Pero he perdido el mar Sirena muere esperando Demasiado tarde Para dar amor y respirar Abriendo baré Y ese aguacero Que se demora En mojar el pan De nada sirvió Tanto llorar Voy lamiendo la sal Que quedo entre las manos Sé que no volverás A morir a mi lado Demasiado tarde Para abrir la boca Para abrir la boca Y no besar Buscando el aire Que es mi enemigo Que se enamora Que naufragará De nada sirvió Tanto llorar 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 Para dar amor y respirar abriendo bares Y ese aguacero que se demora En mojar el pan de nada sirvió tanto llorar ¿Quién es mi enemigo? ¿Quién se enamora? ¿Quién no fragará? De nada sirvió tanto llorar